Todos los turistas que aún permanecen en los hoteles, ya hablé de la cantidad de turistas que están en los hoteles, se encuentran en condición de aislamiento y personas que veamos en la calle van a ser contactadas y van a ser tomadas las medidas para que retornen a donde tienen que estar, en este caso, los turistas en los hoteles. ¡Gracias!